¿Cuánto vamos hacia adelante, amados hermanos? Peleando la buena batalla, como dijo Pablo, amados hermanos. Gloria a Jesús, si se la sabe, nos ayuda, amados hermanos. Gloria a Jesús, si la sabe, nos ayuda, amados hermanos. Gloria a Jesús, si la sabe, nos ayuda, amados hermanos. Gloria a Jesús, si la sabe, nos ayuda, amados hermanos. Gloria a Jesús, si la sabe, nos ayuda, amados hermanos. Gloria a Jesús, si la sabe, nos ayuda, amados hermanos. Gloria a Jesús, si la sabe, nos ayuda, amados hermanos. Gracias a Dios, si la sabe, nos ayuda, amados hermanos. Gracias a mi padre, amados hermanos. Y a ustedes, amados hermanos. Cristiano del ángel, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, fiel, hermano, saludo en el polvo de tierra y de vida, es Anticristo. Y con tu arma, palabra y espada, me atraviesa la roca, me duro los corazones. En vez de agua, si estás cansado, si estás colipeado, pero no derrotado. Sigue luceando hasta terminar, hasta que el cielo aparezca el rey. Cristiano del ángel, la fe venció el mundo, Cristiano, la lucha habrá terminado. Cristiano del ángel, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano del ángel, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano del ángel, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano del ángel, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla.